Yo creo que la geología es la ciencia como del chisme, o sea, imagínense que ustedes ven un cerro, o un río, o un lago, y quieren saber qué pasó ahí. Las ciencias de la Tierra sólida tratan de entender cada uno de los componentes de la parte sólida de nuestro planeta, desde los pequeños efectos en los retículos cristalinos de los minerales, hasta cadenas montañosas completas. Aunque en realidad hay un montón de ciencias de la Tierra sólida, la mayoría se agrupan en carreras más conocidas, como geología o como geofísica, pero dentro de estas hay un montón de subramas de ciencias de la Tierra sólida que puedes estudiar ya que estés adentro de esa carrera. Si tú eres un estudiante de bachillerato o que ya estás en la universidad, pero aún así sigues con dudas de si estás haciendo lo correcto, de qué es lo que quieres hacer, quédate en este video para aprender qué son las ciencias de la Tierra sólida. La geología, en particular, lidia con los materiales de nuestro planeta. Es decir, con los materiales que son tangibles en nuestro planeta, trata de descifrar su estructura, su historia, su composición, sus repercusiones en el medio y la relación de los humanos con estos materiales también. Algo que a mí me parece muy poético de la geología es que tú trabajas con lo que el planeta te ofrece. Es decir, este afloramiento en el que yo estoy sentada tal vez represente el 5% o menos de toda la corteza que está bajo mis pies, pero yo tengo que entender a través de este afloramiento y a través de su correlación con otros afloramientos de roca cerca de esta zona, qué onda con la historia de la corteza en esta parte de nuestro planeta. Y ya que la tierrita fue tan amable de ofrecernos algunos afloramientos para poder entenderla, entonces tenemos que hacer un estudio sistemático de esto. Lo primero que tenemos que hacer es cartografía, es decir, plasmar en un mapa la distribución de las rocas, ya sea por su litología o por sus edades. Es decir, yo si aquí veo este tipo de roca, pues le pongo un colorcito en el mapa y si me muevo unos metros hacia allá y cambio el tipo de roca, entonces le pongo otros colores y es así como se han desarrollado los mapas geológicos. Y no solo eso, también plasmas las estructuras de las rocas. Es decir, por ejemplo, si pasa una falla que corta las rocas o si las rocas están plegadas, eso también puedes plasmarlo en un mapa. Luego, después de que tienes tu mapa y tienes la distribución de tus rocas, entonces puedes estudiar cómo se formaran. Esto se hace a través de sus relaciones temporales con otras rocas, a lo que se le conoce como estratigrafía, o a través de su origen de depósito, que puede haber sido depositadas por un volcán, que lo puedes estudiar en la vulcanología, pueden haber sido depositadas por ríos, por lagos o por la atmósfera, lo cual estudias con la sedimentología. Y no solo eso, las rocas también pueden tener información valiosa para otras ramas, como por ejemplo, si estas rocas pueden tener fósiles, pues también pueden ser valiosas para la biología. Bueno, los geólogos y las geólogas no se limitan solo a la ciencia básica, es decir, no se limitan solo a entender las propiedades de las rocas o de los minerales, ¿no? Una de las aplicaciones principales de la geología es la geología para construcción. Es decir, es muy importante saber cómo se distribuyen las rocas y cómo se distribuyen las estructuras geológicas, porque con base en eso puedes decidir dónde el terreno puede soportar mejor alguna construcción, o dónde tu construcción corre más riesgo porque hay alguna estructura geológica importante, o las rocas simplemente son muy débiles. Y también es muy importante entender cuáles son los procesos en la superficie de la Tierra, porque esto puede conllevar riesgos geológicos asociados a estos procesos. Pero bueno, no todo el trabajo geológico ocurre en campo. De hecho, la mayor parte ocurre o en el laboratorio o en la computadora para hacer modelos de la formación, de la evolución o de las transformaciones que han sufrido las rocas, pero de eso nos va a platicar Antonio. Estos pequeños granaditos que yo tengo aquí, que saqué de una roca parecida a esta, a estos granaditos los voy a llevar de nuevo al laboratorio, los voy a disolver, voy a sacar sus composiciones isotópicas y con eso yo voy a poder calcular la edad de mi roca. La roca que tengo aquí es viejísima, la trajeron de Grolandia. Y hay muchísimos secretos que a mí me gustaría descifrar de ello. Uno de ellos es cuál es su composición. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría saber si la composición de las rocas de la corteza de nuestro planeta ha cambiado desde que se formó hasta ahorita. Lo que voy a hacer es agarrar, destruir esta roca, hacerla polvito, llevarla al laboratorio y medir su composición. Otra de las cosas que me fascinan de estas rocas es que yo puedo saber cómo es que se formaron. Y esa historia la tienen grabada los minerales que conforman esta roca. Cuando yo voy y veo todos los minerales que se encuentran ahí y sus relaciones que tienen y utilizo las herramientas de la petrología, yo puedo descifrar muchísimas cosas sobre este pedacito de piedra. Entre ellas, cuáles fueron las condiciones de deformación, presión y temperatura a las que se formaron estas rocas. Entonces, cuando yo combino todo eso, la composición de esta roca, la edad de esta roca y las condiciones o los procesos que la llevaron a verse así, yo puedo entender muchísimo mejor la historia de mi piedra. Eso puede ayudarnos a entender cómo ha evolucionado tectónicamente nuestro planeta y nos ayuda a entender cómo es que el planeta llegó de ser una bola casi de puro magma hasta lo que nosotros vemos ahorita. Bueno, y esta es una de las razones por las que el Sheldon alguna vez dijo que la geología no era una ciencia real. Gracias por tu oferta, pero ahora estoy realizando ciencia de verdad. Pero siéntete libre de seguir rockeando. Y esto es principalmente porque una buena parte de la geología se trata de hacer descripciones, de hacer observaciones y con esto tratar de descifrar la historia de cierto lugar o de cierto momento del planeta. Lo cual, más que una ciencia exacta, la vuelve una ciencia histórica. Y es que todo lo que podamos descubrir en este momento de cualquier sistema de nuestro planeta está inmerso en un marco dinámico, un marco que está transformándose todo el tiempo. Ninguno de los procesos que están ocurriendo ahorita han sido iguales a los procesos que han ocurrido en el pasado. Entonces es muy importante saber qué ocurrió antes, qué está ocurriendo ahora y así podríamos saber qué puede ocurrir después. Lo único que podemos ver de la historia de la Tierra son las rocas y los cambios que hemos podido inferir que han sufrido esas rocas. ¿Cómo que hemos podido inferir que le ha tomado a esas rocas transformarse? Eso es lo único que tenemos para saber cuál es la historia de nuestro planeta. Pero esto no significa para nada que la geología solamente sea una ciencia histórica. La geología también es una ciencia natural que es capaz de proponer teorías y capaz de predecir eventos hacia el futuro. Pero es una ciencia histórica en el sentido de que tratamos de entender cuál es la historia de nuestro planeta y natural en el sentido de que con esta historia que podemos inferir, con los modelos que podemos hacer, con las observaciones que podemos hacer, con los pocos afloramientos que nos da el planeta de rocas o de registros en glaciares o de registros de sedimentos en lagos, con eso nosotros podemos hacer inferencias de los fenómenos que pueden suceder en el futuro y podemos hacer teorías de cómo funcionan los sistemas terrestres. Eso es lo que configura una ciencia. La geología es una ciencia. Entonces la geología lidia directamente con los materiales tangibles, los materiales que podemos obtener directamente, ya sea de este afloramiento o de un pozo. Pero la geofísica... La geofísica nos la va a explicar Manu de Sismo Leyes de White. Imagina por un momento que estás enferma o enfermo, decides ir al médico. Después del interrogatorio clínico de rutina que un médico hace, deciden hacerte un estudio. Una resonancia, puede ser una radiografía, etc. Creyeron necesario obtener más información de ti antes de realizar un diagnóstico y esta información necesariamente tenía que venir del interior de tu cuerpo. Este ejercicio mental no sirve porque los geofísicos de manera análoga tienen esta función dentro del campo de las ciencias de la Tierra, puesto que nosotros nos encargamos de explorar a la Tierra con base en sus propiedades físicas. Pero antes de entrar en detalles, posiblemente te estés preguntando ¿Cómo está eso de analizar la Tierra desde el punto de vista físico o a través de sus propiedades físicas? Pues bien, a partir de los diferentes métodos geofísicos, nosotros lo que buscamos son contrastes en las propiedades de los materiales que nosotros exploramos. Y gracias a esto, nosotros somos capaces de delimitar e identificar anomalías que después podemos interpretar con ayuda, por ejemplo, de la geología. Y ya que estamos hablando de métodos geofísicos, a lo mejor ustedes se estarán preguntando ¿Cuáles hay? Y bueno, usualmente nosotros empleamos un término, el término prospección, el cual se refiere a un conjunto de técnicas físicas y matemáticas que se emplean justamente para explorar el subsuelo. Existen diferentes tipos de prospecciones y cada una de ellas está gobernada por un principio físico diferente. Prospección gradinética Prospección magnitométrica La prospección eléctrica También tenemos a la prospección sísmica, la cual aprovecha el comportamiento de las zonas elásticas cuando éstas se propagan a través del interior de la Tierra. Gracias a esta prospección, nosotros podemos identificar, por ejemplo, zonas de alta velocidad, es decir, donde las ondas viajan más rápido, o zonas donde las ondas viajan más lento. Incluso podemos identificar regiones en donde algún determinado tipo de onda no se propague y esto, por supuesto, nos da información del subsuelo gracias a que los materiales por donde se propagan las ondas pues tienen propiedades elásticas que después pueden ser interpretadas en términos de la geología. Por ejemplo, las observaciones de la sismóloga danesa Inchleman sugirieron que el núcleo de nuestro planeta se podía dividir en dos partes, una interna que se comporta como un líquido y una externa que se comporta como un sólido. En general, gracias a las observaciones que la sismología ha permitido es que hoy podemos conocer cómo es el interior de nuestro planeta. Es una realidad que la gran mayoría de los métodos geofísicos fueron desarrollados o pensados en un principio para la exploración de recursos naturales. Sin embargo, esto no quiere decir que no se hayan utilizado en otros ámbitos que van, por ejemplo, enfocados a investigación o a la academia. Cuando un grupo de investigadores se dieron a la tarea de investigar la estructura bajo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza y para ello utilizaron métodos eléctricos y como resultado lo que ellos obtuvieron fue una tomografía eléctrica en tres dimensiones que les permitió identificar una zona de resistividad baja. Esto quiere decir que en esa región en particular la electricidad se conduce fácilmente y eso fue interpretado como un cuerpo de agua mismo que fue localizado al sureste de la pirámide. Y es que en nuestro planeta la verdad es que está bien bonito y es muy bonito que a través de lo que tú puedas observar y puedas entender de la roga seas capaz de saber cuáles han sido las transformaciones a las que ha estado expuesto. Y bueno, ¿quiénes pueden estudiar ciencias de la Tierra sólida? Pues, quien sea. Todo el mundo tiene historias muy diferentes. A mí en particular, yo soy la reina de la indesidia entonces yo solo sabía que quería ser científica y que me gustaba mucho estar, pues salir, ¿no? Estar en el campo, en las montañas. Entonces decidí que la geología era lo mío. Pero, por ejemplo, hay personas que en algún momento de su niñez fueron a ver un volcán y quedaron impactados con la hermosura de este volcán y entonces decidieron hacer una carrera al respecto. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no hacer una carrera con algo que te marcó en tu infancia o que te puede marcar ahorita? ¿Por qué no explotamos esa pasión que nos genera la naturaleza? Y creo que las ciencias de la Tierra sólida son una muy buena manera de hacer eso. O, por ejemplo, hay personas como Manu que de repente sintió un sismo cuando era niño, se quedó impactado y decidió que quería hacer algo al respecto. Entonces empezó una carrera en la sismología. Cada quien tiene sus razones muy particulares pero lo más importante y si tienes ese privilegio es decidir estudiar lo que de verdad te apasione. Y si a ti te apasiona entender el planeta pues entonces las ciencias de la Tierra son para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!